¿Te has preguntado alguna vez si en algún momento has decepcionado a alguien? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja Uno de los más grandes sentimientos que logramos a llegar y sentir todos, y no es tan positivo Es el de llegar a sentir que en algún momento decepcionamos a alguien Y es que al llegar a sentir que decepcionamos a una persona que nos importa mucho Nos sentimos algo fraude, nos sentimos como algo incapaces Nos sentimos como que no dimos lo mejor de nosotros y quizás no valemos tanto para estar con aquella persona Pero si uno realmente se escuchara lo que en el fondo está diciendo Sentiría y nos diéramos cuenta lo tonto que estamos diciendo No soy lo suficientemente bueno o valioso para ti Qué horrible se siente pensar así y vivir así Pero déjame decirte que todo el mundo pasa por ahí Y yo también he pasado por esas sensaciones de sentir que decepciono a alguien Yo también a lo largo de mi vida he sentido que he decepcionado a muchísima gente Y se siente terrible a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a una pareja, a personas del trabajo Cualquier persona con la que conviven Todos siempre son los mismos personajes que se repiten una y otra vez Porque son ellos los que están aquí directo en el corazón y tienen conexión directa con esto Que siempre, siempre vamos a terminar sintiendo que en algún momento no somos suficientes para ellos Y en algún momento nos hemos preguntado si somos suficientes para nosotros mismos Y hemos tenido miedo quizás de decepcionarnos a nosotros mismos Imagina por un instante que este eres tú Y este personaje se quiere compartir con todas las personas que ama Y quiere ser lo suficientemente bueno Y llegar a ser lo suficientemente útil Con todas y las cientos de millones de personas que conocen la vida Y sobre todo con aquellas que sienten un compromiso más grande ¿Cómo se vería compartirte entre tantas personas para llegar a ser todo lo que tú crees que ellos necesitan de ti Para no decepcionarlo? Se vería y se sentiría tanto como compartir un pedacito de ti entre tantas personas Que a la final la única pieza que falta es un tú completo Un tú tan completo que en algún momento vamos a llegar a entender Que irónicamente, si alguien esperaba alguna cosita de nosotros Era que compartiéramos nuestro yo completo en nuestra mejor versión Y entonces ¿Para qué nos preocupamos por no decepcionar a nadie? Si lo único que necesitamos hacer es ser lo mejor de nosotros mismos Lo único que este mundo verdaderamente necesita Es que tú des lo más grande que tu corazón pueda alcanzar Y seas infinitamente poderoso e infinitamente creyente en ti mismo Para que de verdad tengas miedo de no decepcionar a tu corazón Y todo lo que tú eres y puedas darle todo ese gran poder que tú tienes al mundo Y así llegar a la mejor versión de un tú completo Por favor olvídate un poquito de los demás Y concéntrate mucho en ti Que de verdad lo que el mundo desea es que tú seas una persona feliz contigo mismo Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abuchaga Y te mando un fuerte abrazo gigantesco, totalmente anaranjado Y por favor contéstame o reescríbeme si alguna vez has sentido que decepcionas a alguien Compartamos la alegría de vivir felices Y ha sido un honor tenerte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja ¡Gracias!